esto es rk la soberanía récord sobre natural hola qué tal bienvenidos una vez más al canal los saluda rk ustedes saben desde la soberanía récord y sobre natural b y venimos con un nuevo vídeo un nuevo regalo en esta ocasión por parte de plugin boutique que nos está regalando este plugin o esta aplicación ya que esto funciona fuera del doubt llamada expose 2 por parte de mastering de mix esta aplicación nos va a servir para analizar nuestros tracks al momento de exportar ya sea la mezcla o el mastering para saber cómo estamos mezclando si estamos bien o estamos mal o por lo menos para tener una idea de cómo debemos tener la mezcla balanceada para los distintos sitios de streaming de música que hay disponible esta aplicación tiene un costo de 57 dólares como vemos aquí pero con un cupón que yo les voy a estar dejando en la descripción de este vídeo van a poder descargarla de manera gratuita creándose una cuenta dentro de plugin boutique recuerden que en la descripción de este vídeo también te voy a estar dejando un link de paypal para todo aquel que quiera aportar al canal lo puede hacer sin ningún compromiso y como te digo después de crearte una cuenta aquí en plugin boutique vas a venir a este enlace que te voy a dejar la descripción del vídeo vas a agregar al carrito este complemento y lo vas a pagar con el cupón que yo te voy a estar dejando en la descripción de este vídeo al finalizar tu compra te va a estar quedando un número de licencia que vas a utilizar para activar este plugin este número de licencia tú lo vas a poder utilizar directamente en el plugin si así lo quieres pero yo te recomiendo venir a la página de master in the mix que es esta que está por aquí crearte una cuenta luego de que te crees una cuenta te diriges hacia la parte de agregar una nueva licencia que es esta parte que tengo por acá que realmente se llama es registrar producto y te vas a venir a esta casilla que está por aquí con este montón de equis vas a pegar tu número de licencia aquí y vas a dar aquí en registrar y ahí se te estará agregando la licencia de esta aplicación a tu cuenta esto para que este por si se te daña alguna pc y no tienes acceso a ella puedas desactivar el complemento directamente desde tu cuenta porque si se te daña una pc y no puedes acceder a la desactivación de ese plugin no lo va a poder a volver a utilizar en ningún otro lado ya que solamente te da dos opciones de activación simplemente te dejo ese dato luego viene si descargas aquí el instalador para esta aplicación ya que es una aplicación general te va a sugerir que instales todos los plugins de material de mix tú solamente seleccionan los plugins de los cuales tenga licencia en este caso el spot 2 que realmente es una aplicación que funciona fuera del dow un standalone luego de que lo instales lo vas a poder abrir como yo lo tengo por aquí y lo vas a poder activar ahora sí con el número de licencia el número de licencia que pusiste es en la cuenta que creas en material de mix es para salvar que puedas desactivar este complemento desde cualquier pc pero para activarlo vas a tener que dirigirte a esta llavecita que está por aquí voy a bajar el plugin para que se vea esta llavecita que tengo por aquí y aquí te va a aparecer este campo en donde vas a pegar tu número de licencia vas a aplicar aquí donde dice autorizar y eso va a ser todo para que el plugin se te active luego aquí en este campo libre vas a poder arrastrar y soltar un track o lo vas a poder buscar desde este botoncito en donde lo tengas ubicado dentro de tu pc él se va a encargar de analizar tu track en distintos modos como te voy a mostrar por aquí para mix y que es la mezcla te va a mostrar el balance te va a mostrar aquí la dinámica el load y el post ahí en cada una que tú elijas te va a mostrar distintos parámetros a ver si está bien en todos ellos si tienes que mejorar en alguna de esas partes o en alguno de esos campos también aquí en mastering te va a mostrar esta opción de all around pero también te va a mostrar cómo debe sonar para distintas aplicaciones o distintos streaming como es el apple digital master este apple music este balanceo este de club esto como si fueran a mezclar para un cd o a masterizar para un cd por aquí tenemos spotify tenemos youtube y ahí vas a analizar si está sonando bien para cualquiera de estos sitios en donde piensas alocar tus canciones también tenemos este broadcast que te va a mostrar análisis ya como cosas para disney este web 128 netflix esto si haces mezcla y materialización para productos que se van a reproducir dentro de estas plataformas por acá tienes este user donde puedes crear tus propios prises de análisis y eso va a ser todo lo que te ofrece este complemento así es que date prisa para obtener tu copia recuerda te voy a estar dejando el cupón en la descripción de este vídeo para que así puedas comprarlo de manera gratuita así que esto será todo por este vídeo un vídeo cortito recuerden que no tengo mucho tiempo y espero que este vídeo les guste y si es así me regalen un like se suscriban al canal y compartan este vídeo para que muchas más personas puedan enterarse de estas promociones y puedan obtener todos estos regalos y nos vemos en el siguiente chao